¿Dónde se ha metido mi negra? Con la salla de Tumpiki bailando, con la salla de Tumpiki bailando, ¿dónde se ha metido mi negra? Cargada de su agüeta bandando, cargada de su agüeta bandando. Negra, samba, aunque tú andes siempre adelante. Negra, samba, aunque tú andes siempre adelante. Negra, samba, aunque tú andes siempre adelante. Hay un lorito con su monito, hay un lorito con su monito, que es un regalo de San Pedro, para la fiesta de los de los. Hay un lorito con su monito, hay un lorito con su monito, que es un regalo de San Pedro, para la fiesta de los de los. ¡Haz, haz, haz! ¡Haz, haz! Un viejo malo con su caballo, un viejo malo con su caballo, que está durmiendo en su caballo, que está durmiendo en su caballo. Hay un lorito con su monito, hay un lorito con su monito, es un regalo de San Pedro, para la fiesta de los de los. ¿Dónde se ha metido mi negra? Con la salla de Tumpiqui bailando, con la salla de Tumpiqui bailando. Ya nos vamos, ya nos vamos bailando, ya nos vamos, ya nos vamos bailando, cargada de su bagüeta bandando, cargada de su bagüeta bandando. Ya nos vamos, ya nos vamos bailando, ya nos vamos, ya nos vamos bailando, con la salla de Tumpiqui bailando, con la salla de Tumpiqui bailando. Negra, samba, aunque tú andes siempre adelante. Negra, samba, aunque tú andes siempre adelante. Hay un lorito con su monito, hay un lorito con su monito, es un regalo de San Pedro, para la fiesta de los de los de los. Hay un lorito con su monito, hay un lorito con su monito, es un regalo de San Pedro, para la fiesta de los de los de los. Hay un lorito con su monito, hay un lorito con su monito, es un regalo de San Pedro, para la fiesta de los de los de los. Hay un lorito con su monito, hay un lorito con su monito, es un regalo de San Pedro, para la fiesta de los de los. Hay un lorito con su monito, hay un lorito con su monito, es un regalo de San Pedro, para la fiesta de los de los de los. Gracias.